Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Dimir Control Que las Win Conditions van a ser Dos cartas nuevas que llevamos Los dos Plains Walker nuevos Uno de cada color Va a ser el LoL Que vamos a crear Dos fichas, bueno Cuesta 5 Robamos una carta y perdemos una vida Sacamos 3 Contra el delta Vamos a crear Dos fichas, arañas negras Todos unos con la habilidad de amenaza Y alcance Pero recordemos que por cada criatura Que nosotros controlemos que muere Vamos a ponerle un conto de lealtad A la reina de la araña Y después si hacemos el menos 8 Siempre que un oponente reciba En el combate de una o más criaturas Que controla, si ese jugador Perdió menos de 8 vidas Este turno, pierde una cantidad De vidas igual a la diferencia Y la otra win condition Ahora vamos a explicar Pero estas dos son las que Bueno, con las que jueguen más Estas partidas El Mordenkine Entra con 5 contra el delta Si le subamos dos más Vamos a robar dos cartas Y luego Pon una carta en tu mano De nuestra mano En el fondo Robamos dos Y nos descartamos dos Pero no la ponemos al cementerio La ponemos en la biblioteca Con el menos dos Que esto está muy interesante Y que por eso es win condition Creamos una ficha De criatura ilusión Perro azul Con tanto la fuerza Como la resistencia De esta criatura Son iguales Al doble De la cantidad De cartas En tu mano Está muy buena Pues si tenemos 7 cartas En la mano Vamos a crear una ficha 14-14 Y si tenemos 3 tierras 3 cartas en la mano Vamos a crear una ficha 6-6 Así que está muy buena Y si hacemos el menos 10 Intercambia tu mano Y tu biblioteca Y luego baraja Obtienes el emblema Con tu mano No tiene tamaño Máximo Y bueno Después La otra La win condition El ashock Que siempre Cuando está ashock Siempre es win condition Y también tenemos a Xanatar Cerebro del gremio Que vale por 6 Una 5-6 Criatura legendaria Contemplador Al comienzo De tu mantenimiento Elige un oponente objetivo Hasta el fin del turno Ese jugador No puede lanzar Y no puede lanzar Hechizos Puedes mirar La primera carta De su biblioteca En cualquier momento Puedes jugar La primera carta De su biblioteca Y puedes usar Maná Como si fuera Maná De cualquier color Para lanzar Hechizos De esta manera Así que está Muy buena Vamos a En nuestro turno Vamos a A paralizar Al oponente Y le vamos a Mirar La biblioteca Así que bueno Ahora vamos a ver Lo que tiene el deck Cuando haya una criatura Cuando haya una carta nueva La vamos a leer Y la vamos a explicar Para que ustedes La puedan conocer También De coste 1 Vamos a llegar A clase mago Tu mano no tiene Tamaño máximo Nivel 2 Si giramos 1 azul Y 2 cualquiera Cuando esta clase Alcance el nivel 2 Robamos 2 cartas Y cuando alcancemos El nivel 3 Si giramos 4 Y 1 azul Pon un contador Más 1 Más 1 Sobre La criatura Objetivo Que controlemos Vamos a llevar Aferrarse al polvo También Para poder robar Cartas Y ganar vidas Vamos a jugar Esta también Que es nueva Rayo debilitador Por 1 Instantáneo La criatura objetivo Obtiene Menos 4 Menos 1 Hasta el fin del turno Si esa criatura Es blanca En vez de eso Obtiene Menos 4 Menos 4 Hasta el fin del turno Así que Criatura blanca Acá hay un instantáneo Negro Baratito Para poder jugarlo Desactivación De shower Que lo podemos Contrarrestar Jugar Como Como instantáneo O como Una tierra Y entra girada Vamos a jugar Esparcia de esencia Para contrarrestar Una hechiza de criatura Negar Para un hechizo Que no sea criatura Prueba de talentos Para poder Contrarrestar Hechizos de conjuro E instantáneo Y poder exiliarlo A todas las copias Otra carta nueva Palabra de poder De poder matar Destruye la criatura Objetivo Que no sea Ángel Demonio Dragón O Diablo Así que Otro remol Hay acá Dividir entre cero Y vamos a regresar Un permanente Y vamos a Aprender Que tenemos Estas cartas Para aprender Las que están aquí Así que bueno Otra Carta nueva Que hay Es Encuentras La guardia De los villanos Instantáneo Por tres Tenemos que elegir Uno Contrastamos El hechizo objetivo O robamos Dos cartas Y luego Descartamos Dos cartas Acontecimiento Extinción Paro impar Exiliamos todo Y bueno Tenemos a Lot A Ashok A Mordenkainen Y a Axanatat Bueno Después llamamos Islas Castillo Nimboscuro Pantano Ah Este también Salón de los gigantes De las tormentas Nos da Un maná azul Y cuando nosotros Giramos Un azul Y cinco Goyquieras Hasta el fin Del turno El salón De los gigantes De las tormentas Se convierte En una criatura Gigante Azul 7-7 Con la habilidad De rebatir Tres Sigue siendo Una tierra Así que está Muy buena Esa Creo que La usamos No me acuerdo Si la usamos Para otro deck Pero La usé Y después Campo De la ruina Para poder Destruirle Una Tierra Que no sea Básica Al oponente Así que bueno Espero que Les guste Este deck Y bueno Vamos a ver Las partidas Tierra 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 Gracias. 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 Gracias.